La Cámara Guatemalteca de Periodismo, a través de un comunicado, hizo ver que el Decreto 39-2022, Ley de Prevención y Protección contra la Ciberdelincuencia, incurre en graves amenazas a la libertad de emisión del pensamiento. El documento explica que el artículo 9 de dicha norma, si bien tiene la intención de sancionar el acceso ilegal y posterior difusión de información confidencial de carácter personal u comercial, restringe peligrosamente la libertad que debe tener todos los periodistas y medios de comunicación a poder informar sobre posibles hechos de interés público. También señalan que el artículo 19, que este tipifica como delictuoso conductas que puedan ser relacionadas con el legítimo ejercicio a la libertad de expresión. Por último, el comunicado hace mención que tanto el artículo 9 como 19 del referido decreto entrarán en vigor más que proteger a los derechos de los ciudadanos habilitan a quienes ostentan el poder en usarla de modo represivo y evitar críticas en su contra. Hacen también un llamado al presidente Alejandro Llamatey a vetar la norma aprobada en el Congreso de la República la semana pasada. Nuevo Mundo Noticias, Erick García.